Buenas noches, y recuerde que si tiene alguna canción, alguna petición especial, con todo gusto lo compracemos al instante. Pues a ver si es cierto, ya que usted canta la que sea, ¿no? Cánteme ahorita esa canción que se llama Qué Bello, de Shakira. Oiga, Qué Bello no es de Shakira. ¡Ah, pero cómo no! Ese es de Shakira. Aquí hay mil bolas, y quiero que me cante como Shakira. ¿Cómo no? Y tráiganme su mejor tequila. ¡Viva! Venga, esta canción, venga, para todos los hombres guapos que no vinieron, pero bueno, a ver si, en la final. ¡Venga, manos servidas, la boda! Como Shakira, muchachos. ¡Venga! ¡Venga, manda! ¿Por qué no miras así? Mientras me he visto sin ti. ¡Agua! Después de este cuento, que fue tuyo placer, para nadie engañar. ¿Eh? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¡No, pues! ¡La mera verdad! ¡Pues sí me equivoqué! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Agua! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Gracias! 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 ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¡Gracias! ¿Y sabe quién es? S-A-L-E-M Salem, Salem ¡Gracias! ¡Gracias!